...seguimos desarrollando esta tele realidad, Julio Clemente Dímero. Nosotros continuamos, banda, brindando información. La situación en Haití sigue creando preocupación en organismos internacionales. La Organización de Estados Americanos, OEA, sostuvo que apoya al gobierno haitiano, que debe mantenerse hasta el 7 de febrero del año 2022. Julio, ayer tarde en la Radio Realidad, el doctor Castillo Pantaleón hizo una exposición amplia. Juan Miguel Castillo. Porque en la Radio Realidad es otra cosa, se puede ampliar. Esa presión de este programa que nos someten a una presión. De timing, de ritmo y de... A Radio Realidad tú puedes ampliar un poco más. Hizo, ¿verdad Aventura? Hizo una exposición brillante de la cronológica, de la retrospectiva de la situación de... Habría que modificar la constitución para que permaneciera un año más. Bueno, yo me imagino que esa retrospectiva de Pantaleón que maneja muy bien el tema, se iría, yo creo que a lo que le están cobrando desde hace 200 años a los haitianos, todas estas potencias, porque fue el primer país para los distorsionadores de la realidad respecto a Haití. Se lo están cobrando por haber sido el primer país, señores, que se independizó. Y eso no se lo perdonan. Que se emancipó. Incluido, incluido. Que se emancipó. Incluido Venezuela. Y lo que fue, de verdad, Haití para el libertador Simón Bolívar. Por eso es una deuda imperecedera. Ahora, insisto, para los distorsionadores que entienden que el pueblo haitiano es lo que quiere venir aquí, la isla indivisible y que son unos azarosos, porque hasta eso dicen, no señor, hagan esas retrospectivas. Oye, ¿qué es lo que pasa? La constitución haitiana habla de cinco años a partir de su elección, no de que él tome posesión. Entendemos. Una cosa diferente. En este caso. Entonces, a él lo eligieron y se posicionó el año siguiente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Él asume febrero del 17. Habría que modificar la constitución, porque es muy clara y específica desde su elección. Y a él se le vencieron sus cinco años desde su elección ahora. Debe salir. Ahora. La situación es la siguiente. Tanto el gobierno de los Estados Unidos representado en su embajada en Haití. Y estimulador de Moise, porque déjame decirte, Julio, que el gobierno de los Estados Unidos... No, perdón. Toma, Julio. Tú quieres dar la información, pero le estamos salpicando, ¿verdad? De opinión. Salpique, salpique. 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 Esa risa nerviosa que tiene el calvito de la esquina es porque hablamos de Estados Unidos. Calvito está salpicando, Iván, te salpicó a ti también. Está salpicando. Ahorita la voz invisible lo salpica también. Señores, mira... No, pero hablando en serio, y como ustedes saben perfectamente que el gobierno de los Estados Unidos ha estado estimulando y dándole acompañamiento al presidente haitiano. Esa es la verdad. Y terminó y devino en una crisis institucional que se matizó con el tema político y el tema social en Haití. A Estados Unidos cuando le conviene apoyar las violaciones a la ley, a la Constitución. No, Abigail, ¿tú qué piensas? ¿Cómo Estados Unidos se pone de parte a la Constitución que está defendiendo? Abigail, no habla. Ajá, y que en el caso de Venezuela, por ejemplo, no fue así, fue diferente. Sigue salpicando. Porque mira cómo las cosas se revelan y se revelan. Iván, lo mismo que Grime, Estados Unidos, respecto a Haití, fue precisamente lo que condenó respecto al caso de Venezuela. Está misoginia que hay en este programa. Y no estoy diciendo que estuviera bien lo de Venezuela, pero para que ustedes vean cómo se manejan dependiendo de los interés. Los hombres no lo dejan hablar. Sigue Iván, sigue Iván. Está misoginia que hay en esta tele de realidad. Ahí está, señores. La situación de Haití. Volvemos al punto, lamentablemente. Y queremos una voz autorizada de un diplomático haitiano. Estamos hablando de Paul Arcelín, embajador haitiano en República Dominicana en tiempos de Balaguer. Escritor, intelectual, conocedor y parte del gobierno de la oposición ahora en este momento en Haití. En donde se está hablando de una crisis institucional y queremos preguntarle al señor Arcelín de entrada, en tanto le damos la bienvenida, por qué y cómo ha devenido entonces en una crisis política, en una crisis social, la situación haitiana y una crisis institucional que ahora mismo mantienen un limbo a ese país. Buenas tardes, señor Arcelín. Buenas tardes y muchas gracias de haber invitado, de nos haber invitado a hablar en este show. Muchísimas gracias por Haití para explicar exactamente la situación que está viviendo mi país. Bien. ¿Cómo podemos ver la situación haitiana? Era primero política, era social, ha devenido en un problema institucional y en una especie del limbo jurídico y político. ¿Cómo podemos hacer lectura de todo esto? No hay, es un país que ya tiene un hombre que se llama Jovenel Moïse y su mandato ha tomado fin el 7 de este mes. Ya no es más presidente, pero no quiere dejar el poder. Tiene a su disposición grupos armados, como cuando el Tiempo de Vallée, grupos armados, que son gánsteres criminales, porque ha liberado muchos presos de los cárceles, ha dado armas a muchos grupos a través del país. ¿Recuerda a los tontón Macut? Exactamente es lo que está pasando en Haití. Y desgraciadamente la ONU, la OEA, se calla y está apoyando a estos criminales. Pero no podemos olvidar que este gobierno ha robado durante estos 10 últimos años miles y miles de millones de dólares, entonces este gobierno está comprando gente, tanto en la ONU, tanto en la OEA, para apoyarlo, porque no entiendo. Y a pesar de eso, lo que es interesante, el presidente tan por hoy del Senado de los Estados Unidos, el senador importante que se llama Patrick Lee, y muchos congresistas americanos, han dicho que el Jornal debía dejar el poder el 7 de este mes. Entonces, mi pueblo está en la calle. Mientras que estamos hablando ahora mismo, hay grandes manifestaciones en Puerto Príncipe y la policía, que es una policía casi donde hay muchos mercenarios en esa policía y gente que trabaja con los guns, con los grupos ilegales. Honorable embajador de Haití, es embajador en la República Dominicana. Entonces, con ese cuadro que usted está planteando, el respaldo de la OEA, él dice que le queda un año, la población está revelándose. ¿Qué va a suceder en Haití a partir de esta decisión del presidente de mantenerse en el poder? Yo creo que mi pueblo está listo a pelear y sacar estos lagones del poder. Porque han robado todo el dinero de Petrocaribe. Entonces, es un gobierno completamente ilegal, no tiene legitimidad, no tiene legalidad. UCEF acabó, ese gobierno acaba de arrestar un juez de la Alta Corte Suprema de Haití y ha votado tres miembros de la Corte Alta de Haití, que es la Corte de Casación. Es un gobierno de locos. Ok. Es un grupo de vacabundos apoyado por policías, criminales y gunsters en la calle, porque ha amado muchos grupos ilegales a través del país. Sí, la constitución de Haití es clara y el mandato del presidente terminaba el 7 de este mes. ¿A qué usted le atribuye el apoyo a que se viole la constitución de organismos internacionales? O sea, ¿cómo no Estados Unidos, la ONU, la OEA? O sea, pero además de eso, ¿cómo sustentarían ellos ese apoyo? Porque usted no puede apoyar la democracia violando la propia democracia. Mira lo que ha pasado en Bolivia con el secretario general de la OEA. Ellos han dado su golpe contra un gobierno que fue elegido. Entonces, esta gente son corruptos y el gobierno haitiano tiene miles y miles de millones de dólares en su mano para cobrar a los lobbyistas y es lo que ellos están haciendo. Muy bien, porque uno puede entender que la OEA puede apoyar un gobierno completamente ilegal porque todas las organizaciones, todos los partidos políticos haitianos, la iglesia protestante, la iglesia católica, todo el mundo, 99% de mi pueblo me está pidiendo a esta gente de irse y se quedan en el poder con el apoyo de la OEA. ¿Iría usted de regreso a su país para encabezar estos procesos de revelación del pueblo haitiano? Yo puedo decirle, ¿por qué usted me ha pedido esta cuestión? Porque usted se recuerda en el 2004, yo era uno de los líderes que hemos tumbado en un gobierno que se llama el gobierno de Aristides. Entonces, hoy día tenemos un presidente, un juez de la Alta Corte Suprema que se llama el señor Mécén Jean-Louis, que es un hombre hombre, un hombre extraordinario. Alta Corte Suprema es un gran intelectual, profesor y decano de la Escuela de Derecho en Gonaive. Entonces, ya tenemos un presidente, entonces estoy afuera de Haití ahora mismo y estoy regresando dentro de los próximos días y voy a pasar por Santo Domingo para ver a ustedes. Y yo voy a ser contento de encontrarlos. Pase por el programa. Haití es un estado fallido. Sí, Haití estamos de acuerdo, es un estado completamente fallido. Porque después del terremoto, ¿qué ha ocurrido? Hemos tenido la colera. ¿Qué fue dado por los soldados nepales de las Naciones Unidas? Paul, hay una pregunta, Paul. Disculpe. Disculpe la interrupción, que nos queda un minutito. Finalmente, ¿cómo pretende la oposición haitiana dirigir ese país cuando tiene prácticamente parte de la comunidad internacional en contra y tiene el actual presidente con los estamentos de coerción también en contra? Yo creo que de todas maneras este presidente, que no es más presidente, este hombre, debe irse. El otro día su mujer estaba en la República Dominicana para esconder millones de dólares. Ah, hay prueba de eso. Entonces, esta gente han comprado muchos apartamentos, hasta hospitales en la República Dominicana. Hay sustentación de eso, señor Emanuel. Hay prueba de eso, Paul. Nunca hemos tenido en Haití un gobierno tan corrupto, sí, tan corrupto, tan criminales, un montón de criminales al poder. Ahora, yo puedo decir, es peor que cuando Duvalier y yo, en mi juventud, a la edad de 17 años, yo estaba peleando contra Duvalier. Entonces, hoy día, es peor que cuando teníamos el dictador Duvalier en el poder. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo le invitamos a la Radio Realidad. Nos permite un poquito más de tiempo. Invita también al canciller haitiano. Vamos a agradecer a por Arcelín, por haber aceptado. Perdón, al embajador. Vamos a despedir. Esta conversación con nosotros, por Arcelín, está en Cánada y como él decía, él había encabezado el golpe de Estado cuando Aristide. Por tanto, no dudaríamos ni un poquito de que si tuviera que irse. Que vaya enfrentado allá, que deje la comunidad de Cánada. Lo haría perfectamente. Así es que muchísimas gracias a este embajador. Una buena conversación. Cuando él dice, que peor que Papadocchi y Babydó. Ustedes pueden, óyeme, pero ahí te puede dar elementos interesantes, Iván, que tú podías tender en la Radio Realidad. Porque la conversación con Arcelín, yo creo que a partir de lo dicho, podría ser mucho más amplia. Atención, Francisco. Vamos a coordinar con él. Tenemos el teléfono para en la Radio Realidad. Dale más amplitud. ¿A quién tú también sugieres? Al embajador haitiano en el país. Para tener las dos posiciones. Claro, para tener las dos posiciones. Esta tarde a las cinco en la Radio Realidad. Que sí podemos entenderlo. No como este programa, que todo es rápido. Show sale para todos. Algunos empresarios del área detallista están con nosotros, Julio Clemente. En breve hablamos con ellos. En breve estaremos conversando sobre los precios. ¿Quién está subiendo el precio y por qué, banda? ¿Por qué lo suben? ¿Por qué lo suben, Julio? Dime. Tendremos respuestas inmediatas con estos representantes de los detallistas. Mientras tanto, hay modalidad entre la gente que sale a delinquir. ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes, meh? Los policías, la policía está muy ocupada con la situación de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes? Dale para abajo. ¿Qué es la solución? Solamente si arreglamos para que me pongan una semana jefe de la policía. Una semana. Pero ten cuidado que ahora mismo hay muchos expedientes de corrupción de delincuentes. No, no, pero esos delincuentes tienen policía. Esos delincuentes, esos delincuentes que toda la vida han existido aquí, tienen delincuentes que lo cuidan también. Y van a estar hablando de esos delincuentes. No, no, pero si tú que eres tan pechito parado y tan guapo, yo quiero que tú vayas donde esos delincuentes que no son pocos y que se habla de millones y millones. ¿Tú estarías dispuesto y tendrías las agallas para decir que les da para abajo? Pero claro que sí, que estoy dispuesto. Tú eres que se ha robado los cuartos de este país. Ustedes para abajo, mira, ahí hay dos detallitas que dormían en saco arriba para llegar. Hay amigos suyos que usted le podrían... Y yo tenía que dormir arriba de un mostrador para llegar donde estoy. Yo tuve que dormir encima de un mostrador porque no tenía para cumplir una camita. Tú eres que se ha robado los cuartos de este país. En el gobierno de Baraguer, en el gobierno de Hipólito, en el gobierno de Danilo, en el de Leonel. Todo el mundo, si hay que darle para abajo, que le den para abajo. Ahora yo no estaba por los míos, como tú estás para los tuyos. Que tú estás para los tuyos, yo no estaba por ninguno. ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que tú estás para los tuyos, yo no, yo no estás por ninguno. Ella está para los de ella. ¿Qué es estar para los tuyos? Porque yo ese tipo de lenguaje no lo entiendo para confundir. Dime tres del gobierno del PRD y del PRM que deben estar para abajo. Es que yo no tengo que ver con gobierno de PRD ni de PRD. Porque resulta y viene a ser y te lo voy a recordar a ti también. Milagro dijo que había muchísimos ladrones en este gobierno. Espérate, porque entonces no permite para dejar confusión. Te tengo que decirte que en el gobierno de Hipólito Mejía, yo estaba trabajando y denunciando corrupción. Yo no sé si tú estabas denunciando corrupción en el pasado. No, yo no, yo estaba con Hipólito. Yo sí. En el pasado y en el de ahora estoy listísima para denunciarla. Yo no le corrupción al gobierno de Hipólito. Si tú eres PLD, ese es tu problema. Los invitados, Abigail, que son gente de tu sector. Bueno, ahí está Ricardo Rosario y Agustín Peñaló. Dos dirigentes comerciales. Dos dirigentes comerciales muy reconocidos tanto por el sector comercial, porque son verdaderos representantes, por el consumidor, por las autoridades. Y que en este momento vienen a sentarse en esa silla. Y si no vienen a esconder la verdad, si no vienen a esconder la verdad, tienen que decir que los supermercados ya son la casa del terror. Bienvenido, Ricardo. No, pero en breve, 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 breve. Espérate, en breve. Una pregunta nada más de introducción. Abigail hizo una transición de vampirocao al padre Alberto. La pregunta introductoria para ellos, después de la brillante introducción de Abigail, de gente de su sector. Para que lo vayan pensando, entonces el alza de precio, hay el producto ahí que son meramente políticos, podrían extraerse del contexto internacional para que vayan pensándolo. ¿Cómo yo voy a hacer? Porque yo voy a faltar por lo menos dos veces a la semana de programa. Ay, no, por amor a Dios. No, pero si no, falta se va al mercado. Es que cuando tú nacías sacrificio. Es que cuando tú no vienes todo tan gorda, porque tú eres que vete chisme. Eres tú que chicha. Pero le está diciendo chismoso en el aire. No lo creo al jefe, no. Transición dramática de ese tema, triste. Julio Clemente, estoy contigo ahora, hermano. Antes. Quiero acción. Quiero acción antes que recibamos a los detallistas. Yo quiero ver si Abigail va a ser. Abigail es un detallista de siempre. Ellos tendrán que responder. Bueno, de hecho hicieron un detallando ahí. Ellos tendrán que responder aquí a la gente. Antes de la acción, yo quiero agradecer. Mira, ese aprovecho de bici y cosas. La dirección de pasaporte está funcionando, pero de manera óptima. Y quien no haya vivido una cosa, que me lo diga. Lo que yo quiero ver si fue, porque a mí no me dieron como mucho privilegio. Yo vi el proceso de allí, de cómo se maneja pasaporte. Y quiero agradecer. Entonces fui a renovar mi pasaporte. Pues yo iba de viaje y me di cuenta que estaba vencido. Como yo dije que no iba a viajar hasta que no pasara la palma. Oye, Ivonne, que lo que tú hicimos. No tener la mascarilla. Pero gracias a Alexandra, a toda la gente de Pasaporte. Y Ivonne, Ivonne quiere decir algo de lo que tú estás diciendo. Ivonne. Que ciertamente ahora se agiliza bastante el tema de los pasaportes. Y que hay muchas... Y que a veces hay funcionarios que están muy distendidos y muy tranquilos. ¿Quién tiene privilegio un pasaporte? Pasaportes Ivonne. ¿Qué tienes privilegio un pasaporte tú? ¿Cómo así? ¿Quién te está llamando Ivonne? No, yo sin querer marque algo ahí. Vamos a Julio. Usa mi canal de YouTube, soy Ivonne Ferreira, para que se suscriban sin querer. El canal de Ivonne, soy Ivonne Ferreira. Ahora mismo acceda. Adelante Julio. Al detalle TV. Al detalle. A las 3 de la tarde, Teleradio América. Pero que se suscriban a mi canal de YouTube, al detalle TV. Bien. Porque a las mujeres les gustan los hombres detallistas. Dale Julio, dale. En la radio yo voy a subir. Dale Julio, dale. Yo voy a tener que coger para la radio en realidad también. Debes arrancar por ahí. Hora y 20 minutos por tratar un tema y no hemos podido. No ha podido. A mí es que me hace enseñar y que me dé rápido. ¡No te es rápido! Los amigos detallistas tendrán que explicar ahorita quién está subiendo los precios y por qué. La gente quiere saber eso. El gobierno quiere que suba los precios. Y como la gente quiere saber, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la autoridad? El culpable es el gobierno, ¿verdad? Siempre. Falta de planificación. Las autoridades están muy agitadas. Hay algo de ahí también. Aunque no sea lo culpable, pero hay algo de ahí. Tienen que planificarse mejor. Ah, pero deja que Julio concluya. Vamos. Las autoridades están muy agitadas con el asunto, el toque de queda. Que no puede culpar de todo al gobierno. Porque además hay un contexto internacional que hay que tomarlo en cuenta ahora. Salpica, Ivón. Extiéndete. Y esa voz invisible. ¿Qué le pasa conmigo? Estamos probando la inteligencia emocional de Julio. También es bastante amable. El juez Valga evaluó muy bien. Miren esto. Se están dando situaciones porque la autoridad parece que está muy cansada y muy entretenida con la gente que vio el toque de queda. Pero ahora los tigres andan robando el grupo, banda. Mira cómo lo hacen. Mira cómo lo hacen. La baja de la motocicleta. No es lo único que pasa. La pasolita se le están quitando, Julio. En grupo sale el tigreaje a robar en estos días. Ahí está el video. Ahí está el horario del toque de queda. Tú me lo dejas ahí. Sí. Ahora sí tenemos a los detallistas. Hay que hablar. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Creo que tenemos aquí a Agustín. Peñaló y Ricardo Rosario. De la Federación Dominicana de Detallistas. Provisiones Peñaló. Ese es Peñaló y Ricardo Rosario, coordinador nacional de Detallistas Unidos. Bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Hay una situación en el país. Y uno le es un poquito sospechoso porque el dólar se ha mantenido más o menos estable. Las reservas están ahí. Hay una situación crítica de pandemia mundial. Sabemos que el país está en una situación crítica como está el mundo. Pero mucha gente acusa a que son los intermediarios los culpables de los precios altos. ¿Dónde está el asunto y cómo podemos buscar solución? Bueno, mira, Iván, yo creo que el artículo 128 de la Constitución de la República dice que el Estado Dominicano tiene que velar por la salud física de la gente, pero también por la salud alimentaria. Claro. Y ahí hay un problema. Cuando hablaron de que el pollo iba a bajar 50 pesos y que se iba a vender por vía de Inepre con otros productos, lo estaban reciclando, le estaban vendiendo a la gente el pollo, pero obligándolo a comprar otros productos, que las amas de casa se tuvieron que protetar y empantalonarse con eso. Entonces estaban violando ahí también el artículo 50 de la Constitución de la República que dice que no se puede reciclar productos vendiéndole uno para poder venderle el otro. Entonces nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República aprovechando este programa de que bajen los precios de los artículos de primera necesidad, que hay muchos, pero tú decías ahorita que tienen que bajar y es una realidad, la gente se está muriendo del hambre. Hay una situación económica difícil ahora mismo para la gente. Encima de la situación económica también le subimos la canasta básica a la gente sobre todo más humilde. Concho, por todo lo que queremos es matarlo. Mira, mira, el aceite, perdón Ricardo, el aceite, la grasa comestible, tú sabes que la soya está cara afuera y estamos de acuerdo de que aumentara, para aumentar un 30%. ¿Qué puede hacer el gobierno en este caso? Porque el gobierno es el gobierno. ¿Qué puede hacer el gobierno? Vamos a poner en contexto esto, verdad, para que estemos claros, porque desde el mes de septiembre se han venido originando alzas en la industria. Los amigos del Consejo Nacional de Hombre de Empresas salieron ahora y tratando de justificar, pero estamos recibiendo alzas con duro y escasez y desabastecimiento en el sector comercio detallista, porque no se está produciendo la cantidad de alimentos que necesita la población. Cada vez que eso ocurre, y tú el que está aquí lo sabe, lo sabe Abigail, que es un dirigente, que ha sido un dirigente detallista. Cada vez que se produce menos oferta que la demanda que hay, la intermediación crece y se producen estos aumentos. Ahora hay una situación muy parecida a la del año 2008, y el gobierno tiene que intervenir. El gobierno acaba de crear el gabinete agropecuario. Entonces, ese gabinete agropecuario hay que complementarlo con unas mesas consultivas que nosotros estamos proponiendo. ¿Cuánto gabinete, Dios mío? Pero nosotros estamos proponiendo, Iván, la creación de unas mesas consultivas con los detallistas, con los mayoristas, con las cadenas de supermercados grandes y pequeñas, con los importadores y con los productores. Cuando me dice ayer el reporte de la calle que a 2x25 un limón, hay que saber por qué ocurre eso. Bueno, nosotros mandamos una cámara a la calle así mismo, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, en estos momentos no hay limón suficiente. Entonces, hay un problema de oferta y de demanda. Lo que acaba de decir el señor Agustín Peñaló con respecto al pollo, nosotros consumimos cerca de 40, 45 millones de libras al mes. La intervención que ha hecho el gobierno, estamos hablando de menos de un 10%, 4 millones de libras. Es insignificante. Eso es insignificante desde el punto de vista. El problema es que si no le bajan la materia prima al sector avícola, y aquí estuvo Gregory Marte de la ADA. Si no le bajan los costos a la materia prima... ¿Pero quién la baja? ¿Cómo la baja? El gobierno tiene que exonerarle de impuestos a todo eso. Por eso la mesa, para que verdaderamente el pollo vuelva en granja. Exonerar de impuestos para el maíz y toda esa cosa. Claro, para que vuelva el pollo en granja a 30 pesos, para que un huevo en granja cueste 4 pesos y se pueda vender a 6. Eso tiene que hacerse. Pero le sale más barato eso al gobierno que comprar los pollos y venderlo más barato como lo compra. Pero por su... Exonerándole los impuestos. Y lo más importante... Y lo más importante es... A la participación y a todo este sector que quiere colaborar, porque queremos colaborar. Hemos visto que el presidente de la República, un presidente que le alcanza el tiempo, que recibe, que va, que da un Picasso allí, que da otro Picasso allá. Entonces, ya él decidió coger esto en la mano y enfrentarlo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar. Siempre lo hemos estado. Ahora, lo que nosotros no negociamos, y lo sabe Abigail, es la defensa de nuestro sector. Eso no lo negociamos. Y si no nos escuchan, como tenemos que escuchar, entonces nosotros hacemos que nos escuchen. El presidente no los ha recibido. Precisamente, Ricardo, y Peñaló, el presidente o el ministro de Industria y Comercio, de Agricultura, ¿los han llamado a reunión? No, no, no. En nuestro caso, sí. En nuestro caso, sí. En el caso de ellos, sí. Pero nosotros, conjuntamente con otro... Un gobierno abierto, ¿eh? Puede tener muchos errores y muchas cosas que los tiene, pero yo creo que el presidente es muy abierto. Esa es la verdad. No, el presidente sí. Estamos hablando del ministro de Agricultura ahora, que hemos solicitado reunirnos con él, y no nos ha... ¿Quién es el ministro? Limber Cruz. Limber Cruz. Limber Cruz. A Limber, que está como el hijo de Limber. Muchos dirigentes del comercio, conjuntamente, le hemos mandado comunicaciones para que nos reciba. Porque es que el comercio es lo que quiere ayudar. Ellos se han quedado... Oye, para que la gente compre barato, porque yo quiero que tú sepas que hay alrededor de 65 mil colmados en el país. Y Nespra está resolviendo el problema, vendiendo ese, como le llamábamos antes, el convoyaje, o sea, ligando un producto con otro y obligando... No, no resuelve. Pero, oye, déjame decir, hay competencia de leal en esa parte, porque cuando un aguaguito con un camión se para donde hay dos o tres colmados a vender productos como quiera más barato, hay competencia de leal. Nosotros ofrecemos nuestras instalaciones a nivel nacional. Oiga bien, todo el comercio de tallitos ofrece los 65 mil colmados que hay en el país para que se venda por ahí a precio barato. Eso es lo que así no llega. Van de a un bar y después no llega. Oiga, una pregunta. Aquí hay una situación, efectivamente, de aumento de muchos productos, pero ustedes saben como comerciantes, lo sabemos nosotros también, que hay productos que tienen un matiz político por el impacto que tiene la población, el pollo, el pan. Eso no puede faltar, no puede subir sin que creen situaciones. La FAO ha explicado dentro del contexto internacional cuál es el tema de la situación alimentaria en este momento. Entonces, la subida de los precios. Los precios que son políticos y el contexto internacional cuentan en la situación que vivimos en este momento. Claro que sí cuentan. Por eso es que nosotros insistimos en que hay que trabajar con el sector de tallitos. Y yo debo decir, en favor del ministro de Agricultura, que por lo menos en el caso nuestro, el grupo que nosotros representamos, le escribimos y responde. Y cuando le hemos pedido una reunión para algún compañero, se la han dado. Tenemos que decirle eso en honor a la verdad. Ahora, tenemos que buscar, y hemos dicho que esto tiene que ser para todos, que no puede haber incluso retaliación en esto de que, porque tú estuviste en una acera política diferente al partido que está gobernando ahora. Esto no es un compromiso país, tiene que ser un compromiso patria, más allá de colores. Y nosotros lo hemos dicho, aquí no hay colores partidarios, aquí lo que está en juego es la seguridad alimentaria. Se dice que aprovechen que hay un sector comercio que no tiene colores, que está dispuesto a colaborar, que aprovechen eso. ¿Qué debe hacer entonces el gobierno y qué deben hacer los empresarios? Se dice que ustedes, los comerciantes detallistas, no le han dado los permisos de importación para abaratar el costo de la vida porque estaban apoyando el otro gobierno. Y a eso yo le agrego, ¿qué debe hacer el gobierno desde su punto de vista y qué deben hacer los empresarios para solucionar el problema? Que responda a la de Abigail también. Que es media capciosa, diría Balaguer. Independientemente de lo que se pueda creer en cualquier cera política que esté, el comercio o el mayorista, el detallista, quien sea, los empresarios, es una situación que está viviendo el país difícil. Y eso no se puede pensar. Ustedes pueden ser del colores. De hecho, oye, hubo un partido que tuvo 16 años corrido. Es normal que mucha gente tenga ciertos vínculos. Pero aquí, esto no es cuestión de con quién hay estado o esté. Es un compromiso país. Y estamos en medio de una pandemia. Sería una indolencia de cualquier sector querer solamente el beneficio para ellos. El beneficio individual. El vínculo de ellos ha sido con el comercio. Ellos no tienen vínculo con los colores políticos. El vínculo siempre va a ser con cualquier gobierno porque el vínculo del detallista es buscar el producto barato para llegar al consumidor. No vamos a buscarle solución. Lo que pasa es que hay sectores dentro del mismo comercio que te etiquetan y te dicen, no, mira, ese apoyó en algún tiempo apoyó a alguien que no era. Jorge Morales. En estos momentos, no, no, en estos momentos, en estos momentos, no, ni siquiera Jorge Morales, en estos momentos, nosotros lo que hemos dicho que no puede haber colores y es verdad que hay sectores que le ha ido muy bien y hay otros que le ha ido muy mal. aquí hubo ocho años en que el sector detallista no pisaba la puerta del Ministerio de Agricultura porque habían unas subastas que nosotros vinimos aquí y las denunciamos varias veces. ¿Cómo le fue con el ajo a ustedes? Bien. Algunos bien, a otros nada. Algunos bien. los que no han recibido es verdad y nosotros estamos trabajando y estamos velando y defendiendo precisamente aquello que no han recibido y que no han recibido de repente que no han recibido pero hay que entenderlo la mafia de 300 bajo 100. Ahora, lo que yo no puedo permitir es que lo mismo que lo pusieron a 300 estén sentados en la mesa negociando. Eso es un aceto. Y la cebolla también hay que decir que de 80 pesos que estaba. Pero bien, ¿cuál es la solución? La exoneración. La 35. La solamente exonerando. La cebolla. Hay que decirlo, Producción. La verdad es que Producción es la solución. Producción. Y después la exoneración de materia prima. La exoneración de materia prima. Pero no solamente la solución. Usted agarra el valle porque también el país se necesita recaudar. Iván, tú agarras el valle de San Juan entero y lo siembra de maíz y no te da y no te da y no te da ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? El gobierno le inyecta unos recursos. Tú siembra el valle de San Juan de Maíz entero y no te da para lo que necesita el sector avícola. Hay que seguir importando. Ahora que lo quieren explotar. Hay que ser importante maíz. a Vinader. Este programa se ve en palacio. Vamos a recibir a esta gente y vamos a buscar solución. La solución. Esto es básico. Estamos jugando con la comida. La solución. En este momento el gobierno tiene que llamar a un señor que se llama subsidio. El señor subsidio. Venga acá. ¿Qué vamos a hacer para que el plátano esté a 20 y no a 30? Para que el arroz esté a 25 y no a 30. Pero eso lo tiene que hacer el gobierno. Pero sigue estando caro. Oye, los huevos estaban a 140 pesos y a 150 un cartón y están a 240. Bueno. A 8 pesos y un huevo. Eso es la pena. No hay otra solución. Y llame a los detallistas que yo me encargo. Si hay que ir con ellos a colaborar para bajar los precios yo voy con ellos también. Nosotros también. Que nos llame a todos porque el problema es que a veces llaman a un grupito y a otro grupo no. Vamos a llamarlo a todos. A todos. Dijo a todos. Oye, a todos. Y estamos en la mayor disposición de colaborar siempre y cuando. Es más, a mucha gente creen que nosotros andamos los detallistas detrás de permiso. Si el gobierno quiere que traiga los productos ellos y que lo ponga en muelle y que nos lo venda a nosotros barato para que llegue a la familia dominicana barato. Es importante esto para el país. Porque si no, esto no se sabe dónde vayas a parar. De último momento, de último momento información la tenemos. Ruskin Pimentel, Julio Clemente, escucho. Informe del Senado sobre incidentes con el Congreso señala a Pedro Botello como cabecilla. El presidente del Senado, el señor Estrella ha dicho y ha recibido el informe, lo ha remitido a disciplina y ha dicho los informes dan cuenta que un grupo de personas provocados e instigados por el diputado Pedro Botello Soliman investiguen bien eso investiguen bien eso y el culpable el culpable métalo preso. Al culpable hay que meterlo preso dice Iván Ruiz Luis mi hermano Luis Guillermo ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.